Saludamos a María, nuestra madre, con la oración del rezo del ángel luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y el verbo de Dios se hizo hombre. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Oración. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Virgen María, mística Palma, tú eres Señora, nuestra esperanza. Ave María Purísima. Bienvenidos, hermanos y hermanas en Cristo a la Eucaristía del décimo segundo domingo del tiempo ordinario. Aunque tenemos fe y la practicamos, a veces hay pruebas grandes en nuestra vida en que se nos hace muy difícil creer. En estos momentos recordemos las lecturas de hoy que nos dicen que Dios es omnipotente. Él es creador de todo y tiene dominio sobre todo. Por su gran amor para cada uno de nosotros, Cristo murió para hacernos criaturas nuevas. Debemos buscar nuestra alegría en el Señor en todo momento. Pongámonos de pie para recibir al celebrante. Amén. Amén. El Señor es fuerza para su pueblo, apoyo y salvación para su ungido. Salva a tu pueblo, Señor, y bendice tu heredad. Sé su pastor por siempre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, celebramos la Eucaristía en el domingo décimo segundo del tiempo ordinario. En el Evangelio escucharemos como Jesús calma la tempestad ante el estupor de los discípulos. Es una llamada a permanecer fuertes en la fe ante las adversidades de la vida, confiando en Dios, aunque no siempre seamos capaces de percibir su presencia. Que la Eucaristía que estamos viviendo nos ayude a rebustecer esa fe que es don y una gracia. En esta Eucaristía, tengamos presente también a nuestro hermano José Mari, para que el Señor que lo llamo lo tenga ya presente en el reino de los cielos. Y con humildad, comencemos pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Ayúdanos a superar nuestra incredulidad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Queremos creer en ti. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Aumentanos la fe. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiendes nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Padre, amén. Óle. Concédenos tener siempre, Señor, respeto y amor a tu santo nombre, porque jamás dejas de dirigir a quienes establece en el solícito fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La primera lectura, tomada del libro de Job, es preparación para el Evangelio de hoy. Las respuestas de Dios están llenas de luz y de sabiduría. Vemos que la mano benefactora de Dios se encuentra en todo, por ejemplo, en la tempestad. El dominio de Dios sobre el mar es símbolo y recuerdo de la omnipotencia divina. Dios quiere que Job espere y confíe en él. En la segunda lectura, San Pablo dice que por la muerte y resurrección de Cristo, nosotros y el mundo somos una nueva creación. Entonces, nuestra manera de vivir debe ser según el Espíritu y no según la carne. También vivimos no para nosotros mismos, sino para Dios y para los demás. Pongan mucha atención. El Evangelio es la narración de la tempestad en el mar. Tomada del evangelista San Marcos, en el Antiguo Testamento, Dios dominó las fuerzas contrarias del mar. Cristo, en esta lectura, lo calma él mismo. Él es más poderoso que las fuerzas que quieren destruir al ser humano. Él es Dios. Cristo pide fe de parte de los apóstoles. Cristo, en esta lectura, lo calma él mismo. Cuando escapaba impetuoso de su seno. Cuando le puse nubes por mantillas y nubes tormentosas por pañales. Cuando le establecí un límite poniendo puertas y cerrojos y le dije «Hasta aquí llegarás y no pasarás. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas». Palabra de Dios. «Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia». «Dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia». Él habló y levantó y levantó y levantó un viento tormentoso que alzaba las olas a lo alto. Subían al cielo, bajaban al abismo. Se sentían sin fuerzas en el peligro. dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación apaciguó la tormenta en su ave brisa y enmudecieron las olas del mar dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia se alegraron de aquella bonanza y él los condujo al ansiado puerto den gracias al Señor por su misericordia por las maravillas que hace con los hombres dad gracias al Señor porque es eterna su misericordia de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios hermanos, nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos todos murieron y Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí sino para el que murió y resucitó por ellos de modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne si alguna vez conocimos a Cristo según la carne ahora ya no lo conocemos así por tanto si alguno está en Cristo es una nueva criatura lo viejo ha pasado ha comenzado lo nuevo palabra de Dios un gran profeta ha surgido entre nosotros Dios ha visitado a su pueblo aleluya 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 según San Marcos aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos vamos a la otra orilla dejando a la gente se lo llevaron en barca como estaba otras barca lo acompañaban se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua él estaba en la popa dormido sobre un cabezal lo despertaron diciéndole maestro no te importa que perezcamos se puso en pie increpó al viento y dijo al mar silencio emudece el viento cesó y vino una gran calma él les dijo porque tenéis miedo aún no tenéis fe se llenaron de miedo y se decían unos a otros pero quien es este hasta el viento y el mar lo obedece palabra del Señor mi querido hermano en el prefiterio querida familia querido otro evidente que desde Onda Algecira pues está ahí también participando de la Santa Eucaristía de este domingo del tiempo ordinario del décimo segundo domingo y hoy la lectura si el domingo pasado pues teníamos la lectura recogida en donde el bueno pues el eje o el ejemplo no nunca mejor dicho de las parábolas era la semilla hoy es el agua hoy es el mar hoy se nos presenta la tempestad es curioso pero en la Biblia cuando se habla de agua se habla de purificación se habla de vida sin embargo cuando se habla de mar se habla de demonios de antiguos del pecado de hecho en el libro del Apocalipsis en una en una de las partes del libro del Apocalipsis de San Juan nos dice ya no habrá un cielo nuevo y una tierra nueva y ya no existe el mar mucha gente se confunde y dice el mal y no es el mar pero en ese sentido la Biblia lo que se quiere referir lógicamente es al mal en este sentido también queridos hermanos hay un poco en lo que nosotros nos encontramos en estas lecturas en primer lugar porque al fin y al cabo muchas veces también en nuestra vida podemos sufrir grandes tempestades ¿verdad? nunca tenemos como se suele decir en nuestra vida nunca tenemos el mar en calma sino que siempre pues por algún motivo o por otro pues siempre solemos tener la barca movida ¿no? y sobre todo no podemos olvidar que al fin y al cabo nosotros nuestra fe es una fe activa es una fe que va en crecimiento es una fe que va en maduración y lógicamente no podemos olvidar también queridos hermanos que toda maduración tiene un coste y que toda maduración tiene un sacrificio pero podemos pensar también que es verdad que desde que nacemos precisamente desde que nacemos hasta que nos vamos estamos en un proceso de maduración y todo tiene un coste en primer lugar para poder aprender a andar pues lo más lógico es que empecemos a gatear que nos levantemos que nos caigamos más de una vez que nos hagamos una brecha pero llegaremos un momento en que empezamos a caminar y empezamos a andar lo mismo nos ocurre con la bicicleta ¿no? pues bueno pues todo el mundo hemos aprendido pues teniendo a nuestros padres a nuestros hermanos atrás aguantándonos hasta que llega un momento en que nos han soltado ¿eh? y de hecho hemos mirado para atrás y nos hemos dado el golpetazo el primer golpetazo ya hemos aprendido de que no hay que mirar para atrás ¿eh? pues bien en la propia vida también es un proceso de maduración y lo hemos escuchado precisamente con San Pablo fijaros bien nosotros somos una humanidad nueva en primer lugar porque Cristo ha resucitado y si Cristo ha resucitado nosotros vamos a participar de su Pascua nosotros vamos a participar de su redención con lo cual una de las seguridades que nosotros tenemos es que si Cristo ha resucitado nosotros también participaremos de su resurrección en segundo lugar sabemos que todo es un proceso de maduración y que sabemos que la maduración quiera que no cuesta pero aquí viene en tercer lugar la clave ¿cuál es? la falta de fe esa es la clave ¿verdaderamente nos creemos que Jesús es Dios? ¿verdaderamente nos creemos en ese Dios omnipotente? ¿cuántas veces queridos hermanos estoy seguro que cuando viendo pues simplemente las noticias y vemos las atrocidades y los duros momentos que pasa muchas veces la humanidad seguro en muchísimas ocasiones habrá salido en vuestros corazones ¿y dónde está Dios? ¿y por qué Dios permite? había una vez un chaval hubo un terremoto en una zona de Colombia y este chaval pues me lo comentaba dice Juan donde más se ha sentido es precisamente en los barrios pues más necesitados ¿no? en la gente más necesitada ¿por qué? ¿por qué el terremoto no ha sido más fuerte en los pisos de los ricos y yo mismo se lo decía yo porque ahí tiene la desigualdad del ser humano porque claro los terrenos mejores eran para los ricos y los terrenos peores pues para los pobres ¿Dios se calla? no Dios nos hace ver nuestra propia injusticia Dios nos hace ver nuestro propio pecado es como muchas veces cuando nosotros decimos o por ejemplo cuando hemos sido niños ¿no? y nos han quedado algunas y hemos dicho es que hemos aprobado el lenguaje inglés matemáticas pero el de sociales me ha cateado y el de dibujo me ha cateado los apruebo los hago yo los cates me los dan los demás no mire usted yo no he superado esa prueba porque no he puesto el interés suficiente o porque no he puesto el esfuerzo necesario pero a mí no me ha castigado el profesor me he castigado yo mismo si yo voy por la carretera a 140 cuando tengo que ir a 120 y de pronto viene la guardia civil me para me pone una murta yo no puedo decir hay que ver la guardia civil que me ha echado una murta no mire usted el que lo iba haciendo mal es usted y precisamente si hay algo que nos ha dejado evidencia del amor de Dios es la libertad del ser humano Dios nos ama y porque nos ama nos ha hecho libres tan libres que podemos acoger y podemos rechazar su voluntad el problema el problema queridos hermanos lo vemos y es cuando precisamente el ser humano rechaza los valores del reino de Dios rechaza la voluntad de Dios y es cuando la herida en el propio ser humano se encuentra presente los momentos de tempestad los momentos de dificultad son siempre buenos porque como vuelvo a repetir es un proceso de maduración y yo estoy seguro que en muchísimas ocasiones vosotros habéis tenido que vivir momentos duros en la enfermedad o familiares y a lo mejor en esos momentos hayáis podido encontrar esa ausencia de Dios sin embargo es curioso es cuando más presente está Cristo contigo y lo notas cuando ya ha pasado había un pequeño cuento de un hombre que dice que iba caminando por la orilla y iba viendo su vida y como pues siempre había dos huellas al lado de la suya pero en los momentos de dificultad solo había una huella y entonces ese hombre dice que el Señor se volvió y dice hay que ver será posible que en los momentos de más dificultad en los momentos de más peligro nada más que están esas huellas y le dice el Señor verdaderamente porque son las mías porque yo te llevaba en brazos y eso es lo que muchas veces de verdad nos puede suceder a nosotros en los momentos de más dificultad en los momentos de más de dolor en los momentos de más de tempestad también nosotros como los apóstoles tenemos que expresar de nuestro interior Señor no te importa pero como vuelvo a repetir una vez más se demuestra que Dios es omnipotente y que puede calmar todas las tempestades y que ahí está contigo que no te falla y que también acogerá la cruz de cada día porque para ello se ha entregado para ello ha muerto y para ello ha resucitado por amor por ti y por mí pues que la Virgen María Madre de Dios y Madre Nuestra nos cubra bajo su manto y nos ayude siempre en este caminar que como siempre me gusta decir que no es cansancio el caminar cuando se camina con calma llevando un sueño en el alma y en los labios un cantar así tenemos que ser siempre los cristianos con la alegría y la esperanza de un Dios que como bien dijo San Pablo sé de quien me he fiado que así sea y en comunión con toda la iglesia junto hagamos nuestra profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto sepultado descendió a los infierno al tercer día dentro de los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí ha de venir a jugar a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén Oremos a Dios Padre que apacigua la tormenta en suave brisa por el Papa Francisco por nuestro Obispo y Pastor Rafael y por los sacerdotes de nuestra comunidad para que ante las tempestades de la vida siempre sean iluminados por el Espíritu de Dios roguemos al Señor por los cristianos por los cristianos comprometidos por los distintos grupos parroquiales para que su formación sea siempre para seguir trabajando por el reino de Dios roguemos al Señor por los empresarios que se esfuerzan por mantener y crear puestos de trabajo roguemos al Señor por los pobres por los que no pueden participar de los bienes que Dios ha querido que fueran para todos roguemos al Señor por las actividades que se realizan en la Iglesia en nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta y en nuestra parroquia Nuestra Señora de la Palma roguemos al Señor y por nosotros y por nuestros familiares y amigos roguemos al Señor por el eterno descanso de nuestro hermano José María para que el Señor que lo llamó lo tenga ya presente en el reino de los cielos roguemos al Señor por todas las víctimas de esta pandemia que seguimos sufriendo roguemos al Señor tengamos un recuerdo especial pues por todos los marineros en especial pues por todas las familias que han perdido pues a sus seres queridos en medio del mar por todas aquellas personas que han perdido su vida en medio del mar pues buscando un futuro también a nuestras tierras roguemos al Señor y en un momento de silencio presentemos al Señor nuestra propia petición roguemos al Señor escucha Padre nuestra súplica aumenta nuestra fe por Jesucristo nuestro Señor y en un momento de silencio bendito sea el Señor Señor por este pan y este vino fruto de la tierra de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y que ahora te presentamos y ello será para nosotros pan de vida y bebida de salvación bendito sea por siempre Señor acepta Señor nuestro corazón con contrito nuestro y que sea un contrito nuestro pretumible que este sea nuestro sacrificio y que sea grande por suencia Señor y Dios nuestro orad orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso acepta Señor este sacrificio de reconciliación y alabanza y consédenos que purificados por su eficacia te ofrezcamos a los equios agradables de nuestro corazón por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con vosotros levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque reconocemos como obra de tu poder admirable no solo socorrer a los mortales con tu divinidad sino haber previsto el remedio en nuestra misma condición humana y de lo que era nuestra ruina haber hecho nuestra salvación por Cristo Señor nuestro por él los colos de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozoso en tu presencia permiten asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza Santo 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 es el Señor Hijo del Universo Hijo llenos llenos están en el cielo y en la tierra de tu gloria hosana hosana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor hosana en el cielo hosana santo compartió y lo entregó a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros del mismo modo y acabada la cena tomó el cáliz lleno del fruto de la vid y dándote gracias de nuevo te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todo de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por mucho para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía hermanos este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa y reunida aquí en el domingo en el día en que Cristo ha vencido la muerte que nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Rafael y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad recuerda a tu hijo José María a quien llamaste de este mundo a tu presencia concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo comparta también con él la gloria de la resurrección acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén porque la confianza puesta en Dios como Padre como Hijo que somos por el Hijo y bajo un mismo Espíritu nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu Padre venga a nosotros a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro Padre cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer la tentación y líbranos líbranos de todos los males Señor y concedernos la paz de nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforma tu palabra con ser la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con vosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros por los siglos y el pecado del mundo por los siglos y el pecado del mundo y el pecado del mundo dan la paz este es Jesucristo Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo bienaventurado lo llamado a la mesa del Señor que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna los ojos de todos te están aguardando Señor tú le das la comida a su tiempo para la distribución de la Sagrada Comunión lo haremos como ya normalmente lo estamos realizando entraremos por el pasillo principal y saldremos por los laterales en primer lugar comulgarán aquellas personas que vayan a ir a comulgar en la mano y después se acercarán a aquellas personas que deseáis comulgar directamente en la boca sobre escenarios sobre mis rodillas Sobre mis rodillas, con el alma dolorida, vengo ante ti hoy, mi Señor. Quiero abrir los ojos del corazón y pedirte que me sanes con tu amor. Sobre mis rodillas, con el alma dolorida, vengo ante ti hoy, mi Señor. Quiero abrir los ojos desde el corazón y pedirte que me sanes con tu amor. Jesús, enséñame a ser fiel, que en mis dudas y tropiezos, sienta mi alma renacer. Jesús, enséñame a ser fiel, que en mis dudas y tropiezos, sienta mi alma renacer. Que me recogas y me agarres como un padre a su bebé. Y que atormes mi lamento y hagas a mi corazón arder. Y hagas a mi corazón arder. Y hagas a mi corazón arder. En el centro más profundo de mi ser, el deseo más sincero de amarte. Y aunque no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, confío en ti, mi Dios. Contigo en ti, contigo en ti, contigo en ti. Contigo en ti, contigo en ti, contigo en ti. No recuerdo un solo día en que no te haya fallado, ni recuerdo un solo día sin tu amor. Y aunque encuentro en mí el deseo, son mis fuerzas las que anhelo, son mis fuerzas las que anhelo. Solo puedo abandonarme a tu amor. Contigo en ti, contigo en ti, contigo en ti. Confío en ti, confío 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 en ti. Hoy te bendecimos Padre por Jesucristo tu Hijo, Señor de la creación y vencedor del mal y de la muerte. Aunque a veces lo olvidemos, Él camina siempre a nuestro lado en las borrascosas travesías de la vida, en el mar de la vida, y nos dice ¿Por qué dudáis, hombres y mujeres de poca fe? Gracias, Señor, porque Cristo nos acompaña y alienta con la presencia de tu Espíritu, sin dejarnos solos ante el peligro. Haz que te descubramos, Dios dormido y ausente, en medio de los múltiples proyectos, fracasos, aspiraciones, cansancios y esperanzas, frustraciones y anhelos de tantos hermanos, los hombres que sufren y esperan. Amén. Oremos. Renovado por la recepción del Cuerpo Santo y de la Sangre Preciosa, imporamos de tu bondad, Señor, para obtener con segura clemencia lo que celebramos con fidelidad constante. Renovado por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y os acompañe siempre. Amén. Pues a la Virgen María, Madre de Dios, Madre Nuestra, le pedimos que interceda por nosotros, en especial por esta pandemia que seguimos sufriendo y por el eterno descanso de nuestro hermano difunto, José María. Dios te salve, María. Que tengáis un feliz día de jornada y en el amor de Cristo y junto con María podéis ir en paz. Amén. Amén.